¿Qué hacer con los infieles? ¿La infidelidad realmente puede dar paso luego a un desenlace más terrible, incluso un desenlace fatal? ¿Se debería penalizar la infidelidad en Bolivia? Hay que recordar que, por si acaso, la infidelidad hoy no es causal de divorcio. ¿Lo habrá sido en algún tiempo? Hoy no lo es. Esta es la pregunta que le hemos pasado en nuestras redes sociales para que usted pueda participar con nosotros. Difícil de contestar, pero bueno, a ver, ¿quiénes son más infieles? ¿Los hombres o las mujeres? A través de nuestro Instagram y nuestro Facebook le pedimos, por favor, que responda. Quizás usted me diga que ambos, ambos por igual son infieles. Lo cierto es que esta temática está dando de qué hablar desde hace algunos días, después de que doña Alicia Canabilla, quien ya tenemos en la pantalla, nos diera esta información en nuestro noticiero a mediodía. Integrante del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer, doña Alicia, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Pues gracias por haberme invitado y un saludo a todos los oyentes. A ver, en primera instancia, usted ha dicho algo que es sumamente llamativo, de que incluso hasta los feminicidios pueden ser causados por la infidelidad. Exactamente, sí. ¿No es cierto? Así es. Hemos tenido un encuentro departamental de mujeres lideresas y promotoras comunitarias del Departamento de la Paz, reunidas más de 100 mujeres, en donde hay un análisis sobre la violencia intrafamiliar y la violencia en razón de género. Bueno, en ese encuentro no solamente se trató esta temática, sino la lucha contra la violencia, el empoderamiento económico de las mujeres y la participación política. Entre los puntos más importantes, pues, ha sido discutido la lucha contra la violencia y las hermanas, lideresas, las promotoras comunitarias, querían saber cuál era la raíz de la violencia intrafamiliar. Y en ese sentido, ellas dicen que la raíz fundamental de la violencia intrafamiliar y el feminicidio es la infidelidad. Y de ahí parte de esta situación que, al final de cuentas, salió en una resolución por unanimidad. Esta resolución que consiste, pues, se toca más de 10 puntos que plantean las hermanas. Entre ellas está, digamos, incorporar a la ley 348 como sujeto de la infidelidad, ¿no? Como raíz fundamental causal de esta problemática. Es en ese sentido que hemos estado nosotras trabajando, pensando, haciendo reuniones, discutiendo, desde el 4 de diciembre para acá. Inicialmente hemos hecho una propuesta de ley, hemos planteado el Instituto Internacional de la Mujer, en donde no lo hemos puesto esta temática porque los mismos asesores, bueno, hemos acudido a personalidades entendidas en la materia y nos decían, me decían, hermana, pero eso no, eso no lo metemos, porque eso va a causar polémica. Es que no, bueno, lo hicieron, pero no lo metieron. Y hemos seguido madurando y hemos visto que sí, hay que decir, hay que decirlo por su nombre de las cosas. En ese sentido, las hermanas dijeron que la infidelidad es la raíz fundamental de la violencia intrafamiliar y el feminicidio. Muy bien, usted lo acaba de decir, que la infidelidad es la raíz fundamental de la violencia dentro del hogar contra la mujer. O sea, esto al margen del alcohol, al margen de los problemas económicos. Al margen de eso, en su mayoría es la infidelidad, ¿no? Esa es la que las hermanas plantean, pero nosotras haciendo un análisis y hablando con varias mujeres que han sufrido esta situación, hemos visto y nos plantean lo siguiente. El causal, digamos, de la infidelidad, pues, trae la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica fundamentalmente, porque ella, no nosotras, un hombre nos propone matrimonio y nosotros le creemos y nos casamos. Pero pasa un año, dos años, diez años, tenemos dos, tres, cuatro hijos y aparece mi esposo con otra mujer. A mí me preguntan, ¿qué haces tú en tu situación? ¿Qué harías tú? Nosotras estamos a punto de suicidarnos porque tenemos que mantener encima tres, cuatro hijos y el hombre se desaparece. No quiere dar pensiones, pero está ahí andando con la segunda. Muy bien, perfecto. Le entiendo, señora Alicia, pero le voy a hacer la siguiente consulta. Estoy entendiendo perfectamente lo que usted señala. Pero, ¿qué pasa con el amor propio de la mujer? ¿El autoestima de la mujer va a tener que permanecer al lado de un hombre infiel? Es decir, ¿en qué sentido ustedes están pidiendo que se introduzca esta figura dentro de la 348? ¿Bajo sanción? ¿Bajo alguna sentencia? ¿Algún castigo? ¿Terapia? ¿Qué es lo que ustedes sugieren? Pues, tiene que ser sancionada, ¿verdad? Por eso queremos que entre dentro de la ley 348. Y tiene que haber una... ¿Qué tipo de sanción han pensado ustedes? Por el momento todavía no hemos pensado, pero las hermanas, por ejemplo, plantean de acuerdo a la dimensión, digamos, de la situación, puede ser cárcel, puede ser castigo social, en este caso trabajos comunitarios, puede ser, qué sé yo, multas económicas, puede ser, qué sé yo, las hermanas decían, por ejemplo, que se muestre. ¿No? Que este hombre o esta mujer es infiel, ¿no? Entonces, eso es el castigo social. ¿No estaríamos volviendo a la etapa del Antiguo Testamento cuando tiraban piedras a la persona que era infiel? Bueno, no sé, no se habló de tirar piedras, de maltratar a alguien porque también sería maltrato, pero las autoridades nos tienen que apoyar, nos tienen que ayudar las personalidades entendidas en la parte jurídica. En la parte psicológica, nos tienen que ayudar, ¿no? Nosotras como mujeres hemos detectado esto, pero queremos que esto entre en la ley 348. Muy bien. Ahora, señora Alicia, las... Las personalidades en otros términos. Las personas cuando... Porque eso no solamente queda ahí. Claro. Además de eso, los hijos abandonados, ya, también tiene que ser delito, ¿verdad? Entonces, dicen las hermanas de que la persona que ha causado el abandono tendría que también resarcir daños y perjuicios, no solamente a la mujer, sino a los hijos. Muy bien. Estoy entendiendo ya. Ahora, permítame, permítame, porque evidentemente cuando usted ha lanzado este... esta idea después de la reunión que han tenido, inmediatamente la gente ha asumido como que ustedes están pidiendo cárcel. No necesariamente cárcel. Ya, eso habría que definir. Por eso le digo, necesitamos trabajar todavía, porque esta temática parece que fuese un chiste, pero si vemos la realidad, no es un chiste. Es un problema realmente profundo que hay que hacer un análisis, ¿ya? Entonces, yo pido a la sociedad en su conjunto de que tome cartas en el asunto. ¿Cómo podríamos hacer que sea castigado la persona que hace este daño dentro del hogar, dentro de la familia? Porque los valores de la familia se están desapareciendo en los últimos tiempos. Ya, entonces, esto hay que recuperar. En el mundo, en la sociedad, por ejemplo, en la cultura aymara, pues en el pasado no se encontraba, los abuelos dicen, por ejemplo, en Aymara, que no había separación, ¿no? O sea, se casan y tenían que ser... la muerte les tenía que separar. Así estén maltratadas, sean víctimas de infidelidad y todo, porque eso ha pasado también en la antigüedad. Eso también ha pasado, pero ahora estamos en otra era en donde ya es penalizado la violencia física, la sexual, la económica, todos eso. Pero la raíz fundamental, si fuera la infidelidad, ¿cómo se castiga eso? Entonces, porque vamos a seguir castigando, digamos, por la violencia física, bueno, se va a la cárcel tres años, dos años, qué sé yo, pero va a continuar la raíz presente. Entonces, ¿cómo lo haces? Le entiendo muy bien, señora Alicia. El único problema que tengo, y de repente esto también va a servir para que ustedes sigan analizando y viendo cómo se puede mejorar. La 348 no se ha implementado en su totalidad en el país. No se respetan todos los artículos de la 348 y es por eso que la mujer sigue siendo humillada, pejada, hasta llegar a casos muy dramáticos, ¿no es cierto? ¿Dónde están aquellos centros de terapia? ¿Dónde están las casas de acogida? Solamente le estoy dando un pequeño ejemplo de lo mucho que dice la ley 348. Pero bueno, ahí la temática ya está puesta. Lo que ustedes han señalado, que la infidelidad debe ser sancionada. ¿Cómo? Ya también hay que trabajar en eso. Yo le agradezco que haya conversado con nosotros. Gracias y será hasta nueva oportunidad. Hasta luego, gracias. Que le vaya muy bien.